Ya regresa Full Metal Alchemist Rock Nacional, streaming de rock pesado, a tu gusto y con la nueva generación digital, al alcance del mundo entero, Radio Astral Online, laestación de rock.com Movistar presenta Life in Color, Big Bang, The Creation of Color Con Sander, Van Dorn y Andrew Ryle 2 de enero de 2016 en Cifco Boletos desde 30 dólares en preventa limitada hasta el 18 de diciembre Disponibles en puntos de la taquilla, en Metrocentro, en Ciave Tapa, en Scenarium, Las Arrasas y Plaza de Cafés en Multiplaza Patrocina Movistar, Official Partners, Copatrocina Te invita, produce Ismo Music ¿Se calmaría nuestro dolor si renunciásemos a pensar? ¿Le haríamos algún bien a las víctimas? ¿Algún honor a los muertos? ¿Si me lo haciéramos? El 11 de marzo de 2004 sucedió en Madrid uno de los peores atentados sufridos en Europa Este documental hace un seguimiento de las declaraciones de las publicaciones de los medios e incluye testimonios de personas que presenciaron los atentados ETA buscaba una masacre en España Desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo 11M, cuando la calle habló, este viernes a las 10, por TVX El gobierno ayuda a Estados Unidos, tal y igual a la guerra de Ira Pues entonces esto es una venganza que ya se dijo en su tiempo Uy, fíjate que me invitaron al final a la fiesta de navidad de la empresa Y si que que hueva ir a esa... ¡Ahí viene Santos! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo! ¡Para fuera, muchacho! Véngase para acá ¡Eso, qué lindo, mi niño! ¡Ajá, muchacho! Botando las cosas en la calle, ¿no? Vamos a leer una cartita que tengo yo por acá Verdad Querido Santos Quisiera que esta navidad me regalaras un turbomofle porque hay un tipo que hace más bulla que yo en la colonia y no puedo permitir Ay, sería una lástima que de repente tu carta se perdiera o alguien la rompiera en muchos pedazos y luego tira la basura en tu carro, ¿eh? ¡Se volvió loco, Santos! Cortate bien, muchacho, pero si me vas a escribir una carta Cortate bien, hombre, si nada cuesta, hombre, todo el año, hombre Gente de agua, créanme ¡Santos! ¿Qué pasó? ¡Oye, Santos! A continuación, Caballeros del Zodiaco Hola, soy Alejandra Bárcenas Acompáñenme todos los días desde las 12 y media con la información que nos acerca a la realidad nacional Soy Carlos Monterrosa y junto a ustedes analizaremos a diario los sucesos que acontecen en nuestro país No te pierdas, informa TVX, mediodía, de 12 y media a 1 y media de la tarde Solo por TVX Televisión con actitud Estás viendo Full Metal Alchemist Está comenzando a hincharse mucho Tu metal frío se siente... ¿Qué pasó? Adaptat